De regreso a 24 horas central, ponga mucha atención a la siguiente historia. Se creó el año 2000 y aunque ya cumplió la mayoría de edad, no todos la conocen. Es la unidad de mediación vecinal que desde el Ministerio de Justicia impulsa la solución de conflictos entre vecinos y evita muchas veces llegar a los tribunales. Mire. Se trata de acercar la justicia a las personas. Por eso el Centro de Mediación y Arbitraje de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago es el intermediario, el facilitador del entendimiento entre los vecinos para que los conflictos no escalen y se evite así llegar a instancias judiciales, como veremos en esta población de las condes. ¿Aló? Ya. Adelante. ¿Segura María? Pase. Adelante. Jorge Burlo, mediador. Buenas tardes. Entiendo que usted tiene un conflicto con su vecino y por eso ha acudido a la mediación. Lo primero que me molestó de mi vecino, él es mecánico. Arreglaba autos, dejaba los autos en desuso. Ahí, trabajando él y echando humo, despertaba del humo, así que estaba como intoxicada. Ha habido discusiones, ha habido peleas. ¿Cómo ha sido la relación de vecindad y específicamente con don Pablo como su vecino en general? Entonces yo salía para afuera y a veces discutíamos los dos. Bota aceite, elimina humo. Entonces todo eso me contagia a mí porque yo estoy al lado. Señora María, me queda claro lo que usted me ha expuesto. Así es que como mediador entonces yo voy a ir a conversar con don Pablo, su vecino, para también saber su punto de vista, cómo ve él, la situación. Y ahí vamos a entrar yo creo que en un proceso de mediación para que intentemos resolver esta situación, este conflicto. ¿Te parece? ¿Aló? ¿Don Pablo? Jorge Burgos, el mediador. ¿Cómo ha estado? Bien, aquí estamos. Bien, pues, tiene algunas dificultades y algunas molestias por el uso del espacio con su vehículo, que a ella le complica, que se junta un poco de basura y cosas así, gente que se viene a instalar ahí y también por las emanaciones de los tubos de escape de los vehículos. Entonces, dado esa situación, yo vengo a verlo para que usted me cuente también cuál es su visión del tema y a ver si podemos hacer una mediación, conversar y llegar a una solución satisfactoria para ambas partes. La idea es tratar de llegar a un acuerdo. Sí, bueno, un motor parte y luego partir, pero yo creo que no te va a compartir un poco aquí, pero te va a ir para afuera, para no meter justo el tebuya, la parte de resonancia. Todo es que así. Don Pablo tiene un taller mecánico, es su trabajo. Él seguramente va a ver la forma de que ustedes puedan continuar con sus actividades normales, él con su trabajo, usted con su vida en su casa, pero que esta convivencia de vecinos no se vea afectada por situaciones que puedan generar algún grado de molestia. Bueno, entonces, aquí usted, don Pablo, se compromete a sacar los vehículos que tiene estacionados acá, va a ubicar un nuevo espacio y de ese modo, entonces, va a poder tener usted mejor acceso a su vivienda, a su casa. ¿Para qué llegar a juzgados de policía local, donde la aplicación de multas no siempre va a resolver el conflicto? Por eso el Ministerio busca elevar institucionalmente esta fórmula. El acceso a la justicia es complejo, y por lo tanto, a través de las corporaciones de asistencia judicial, lo que hemos abierto es la posibilidad de que conflictos de esta naturaleza se resuelvan directamente. Esa experiencia ha sido tan exitosa que estamos ahora en la reforma de todo el procedimiento civil, que es la gran reforma procesal que falta, incorporando a la justicia vecinal en forma sistemática en todo Chile. Y así se evitan conflictos que se convierten en la pelea entre los Montesco y los Capuletos, eterna. Se simplifican y se resuelven. En esta otra población de Santiago, la tenencia de mascotas en un muro compartido fue el origen del conflicto. Dos conejitos que yo tenía, que eran de las niñas pequeñas, entonces yo la había traído, y de repente, como a veces uno entiende o tiene malos entendidos, de repente la vecina dijo que le podía causar algún problema. Ella, claro, ella puso una cabla grande atrás pegada al muro mío acá. Entonces a mí me daba miedo que fuera a, como son dos conejos grandes, se podía dar los ladrillitos que tenemos pegados ahí y después caerle el muro. Oye, y el pipí que también es fuerte de los conejos, entonces eso es lo que molestaba un poco. Pues por eso yo les conversé, les conversé, pero no me tomaban ni en cuenta, como que una vieja loca estaba hablando. Todo porque así aprendimos a vivir, en una población aprendimos a vivir. Seguro por lo que era, como te puedes decir, el orine del conejo, de repente le iba a poder causar algún problema, pero después, como yo le digo, ella fue y puso en una denuncia a mediación. Y al final de cuentas yo agarré, lo devolví a los conejos nomás. Y listo, y ahí acabó todo. Y el mediador entonces hace de intermediario, ya, de llevar la comunicación, las necesidades de las personas para cada uno, hasta que se llega también a una solución, en donde alguna opta por tomar alguna determinación, que en este caso fue que la señora Ana tomó los conejos y los llevó al campo. 3.000 kilómetros al sur, en Punta Arenas, Juan Cárdenas vive un verdadero drama, uno de esos que requiere urgente mediación. En febrero el muro en construcción de su vecino cayó sobre su casa destruyendo todo al paso. La hija de Juan sufre de hidrocefalia, epilepsia, entre otras cosas, y requiere de las sillas de ruedas que fueron destruidas por la caída del muro. Estas son dos sillas de ruedas, y aquí en este dormitorio duerme mi hija. O sea, lo más impactante para mí fue cuando esto estaba lleno de escombros, la silla de ruedas debajo de los escombros, material, unas mesas, porque acá había un galpón. Aquí estaba lleno de escombros. O sea, esto era un mar de escombros. Entonces este muro, como ustedes ven, está hasta arriba el pilar. Lo tuvieron que bajar porque todo se vino abajo, cayó acá. Aquí fue la... arrasó con todo, con el dormidio completo acá del vecino que estaba... Aquí se rompieron los tijirales, texumbre, alero, canaleta. Yo llamé a Carabinero, Carabinero se hizo presente en el mismo momento. Y entonces se le tomaron los datos y él dijo que venía a reparar, que se descarga. Nunca llegó. Dos conflictos vecinales que se zanjaron satisfactoriamente. El psicólogo mediador emprende el rumbo como el justiciero a abuenar a otras partes. Sí, ahora voy a las casas a la esquina que me dijeron que había una canaleta. En Magallanes se espera una resolución como estas, que gratuitamente, sin pleitos agotadores ni costas procesales, solo conversando, se saltaron llegar a otras instancias judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!